Un conato de incendio se presentó ayer en horas de la mañana en un edificio en el centro de Cali. El cuerpo de bomberos voluntarios llegó al edificio Entre Ceibas, cerca a la Cámara de Comercio de Cali, donde según el llamado de emergencia se habrá producido fuego al interior de una cocineta dentro de una de las oficinas de este lugar. Dos máquinas de bomberos, incluyendo la máquina de alturas y una ambulancia, se hicieron presentes en el lugar, el cual por seguridad fue evacuado por el cuerpo de bomberos. Minutos después de que la emergencia fuera controlada y que por fortuna no pasara a mayores, los trabajadores de este lugar pudieron ingresar a sus oficinas. Los bomberos aseguraron que al parecer un corto en un electrodoméstico habría causado una gran humareda, la cual produjo pánico en el lugar. El organismo de socorro manifestó que no hubo personas lesionadas en esta emergencia.